No te mientas, que no te arrepientes de aquello conmigo Si dices que si mientes, vivo loco contigo desde que te probé Tu mirada se esboca y yo sé que tú también Tú no puedes negar que te gustó el encuentro Cuando lo hicimos nos fuimos hasta en sentimiento En ese momento ya entendí que te quería para toda la vida